¿Sabías que cuando tú elevas cualquier número al cuadrado, el resultado siempre se puede ver cuál es el último dígito? Independientemente, mira acá que tengo los números del 1 al 9. Hay uno solo, que es el 5 al cuadrado, que termina en 5. Pero 1 más 9, ignorando el cuadrado, 1 más 9 es 10. Mira lo que sucede con el 1 y el 9 terminan en 1. ¿Ya viste los demás? El 2 más 8 es 10. También terminan en el mismo dígito, terminan en 4. Y en el caso del 3 y el 7, terminan en 9. Y en el caso del 4 y el 6, terminan en 6. Eso aplica para cualquier número. Por ejemplo, 13 al cuadrado, por ser un 3, tiene que terminar en 9. Cuando sacas la cuenta, es 169. ¿Sabías eso? ¿Cualquier número en el sistema decimal? ¿Sabías que...? Vale. Gracias.